Es uno de los reclamos turísticos, pero también un barrio más de Alicante. Su población alcanza los 60 habitantes. Su principal reivindicación, regularidad en el transporte marítimo los 365 días del año. Desde la Generalitat se ha acordado este servicio. Eso sí, desde Santa Pola, Tabarca, la capital de la provincia, excluida. Es de merecer Alicante y se necesita incluso para los de Tabarca. Eso sí, los hay que entiendan esta decisión. Santa Pola está más cerca de la isla que Alicante. Está más cerquita Santa Pola. Hay que reconocerlo que luego en invierno, ahora en verano sí que hay muchas horas. El servicio más cómodo es desde Santa Pola, no desde Alicante. También las empresas que gestionan este servicio desde hace décadas en Alicante lo comprenden. Allí el trayecto es más corto y es más fácil prestar el servicio. Aún así, explican, ellos ya ofrecían este trayecto también en invierno. Por una periodicidad que va un poco en función de la demanda. Y consideran que el planteamiento del Consejo del trayecto con un precio cerrado de 10 euros sería completamente inviable. En los últimos dos años ha subido enormemente todo lo que implica gastos en el mantenimiento, consumos, tripulaciones. Y eso sería desde el puerto de Alicante totalmente inviable. Con esta decisión, las comodidades de los vecinos de la isla más pequeña habitada de España aumentan. Aún así, en Alicante tendrán que esperar o ir con sus propios medios.